Para llegar al destino deseado, esta temporada vacacionar el bolsillo de los turistas deberá resistir la mayor alza en tarifas carreteras desde 2018. Hace un mes el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el incremento de los peajes estuvo por debajo de la inflación, sin embargo llegó a 4.3% en noviembre y las casetas subieron sus cuotas 11.4% de acuerdo con el Inegi. La última vez que las casetas subieron sus tarifas en una magnitud similar fue hace más de 5 años, concretamente en septiembre de 2018 cuando aumentaron 13.2% y la red federal de autopistas estaba a cargo del gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto. Especialistas coinciden en que la inseguridad en algunas carreteras y las altas tasas de interés en tarjetas de crédito también influirán en la decisión de las personas sobre viajar en estas vacaciones. A lo anterior, se agrega que no solo las cuotas carreteras aumentaron a mayor ritmo que la inflación, sino también otros servicios relacionados al turismo. En particular, las tarifas de autobús foráneos se incrementaron 6.3%, los boletos de avión se elevaron 19% y los cuartos de hotel son 5% más caros que hace un año. Conocida por ser la infraestructura de transporte más utilizada por los turistas mexicanos, la red carretera tuvo el mayor aumento de tarifas desde el sexenio pasado. Gracias por ver el video.